El diario estadounidense, New York Times, sostuvo que la justicia de Estados Unidos pudo haberse excedido en sus facultades en el caso del conflicto de la Argentina con los fondos buitre. En una nota titulada, el caso argentino no tiene ningún ganador, pero muchos perdedores, sostuvo que las cortes han fallado y hasta ahora las sentencias no han logrado más que enriquecer a muchos abogados. También consideró que a primera vista se podría entender que el fallo de juez Griesa promueve la rectitud disuadiendo a países de tomar deuda que no van a poder pagar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Estamos compartiendo tres minutos de noticias. Hay más información en este compacto. Canasta navideña, 43 pesos con 50. Fue presentada por el secretario de Comercio, Augusto Costa, en el marco de Precios Cuidados. Estará integrada por seis productos y a partir del lunes próximo se ofrecerá en las principales cadenas de supermercados. Golpismo activo del Poder Judicial. El jefe de gabinete lo acusó de mantener un ataque despiadado contra el gobierno. Una estrategia de golpismo activo del Poder Judicial, un ataque sistemático al gobierno nacional por denuncias falsas, sin ningún tipo de entidad y a su vez con una sola estrategia que es de establecer una instalación mediática, alevosamente, pergeniada y articulada desde el arco opositor. Un respiro a los inmigrantes en Estados Unidos. Obama dictó la mayor regulación inmigratoria en tres décadas. Anunció una reforma sin aprobación del Congreso. Permitirá a los sin papeles evitar la deportación y acceder a un permiso de trabajo. Vamos a ofrecer el siguiente acuerdo. Si has estado en América por más de cinco años, si tienes niños que son ciudadanos americanos o residentes legales, si registras, pasas un registro criminal de trabajo, y estás dispuesto a pagar tu tasa de tasas, podrás aplicar para estar en este país temporariamente, sin miedo de la deportación. Puedes salir de los ojos y hacerse con la ley. ¡Homenaje a Cerati por la TV Pública! Charlie García, Benito Cerati, Fito Páez y Ricardo Moyo son algunos de los artistas que participarán del programa. Argentina celebra la obra del ex líder de Soda Estéreo. Mañana a las 22.30 por la pantalla de la TV Pública. Estaremos ampliando toda la información de nuestro país y del mundo a partir de las 23.15 en el resumen de Visión 7. Volvemos rápidamente a Banfield. Desde allí sigue el fútbol para todos. Hasta luego.